¿Voto, Tim? ¿No has visto a algunos cuates que se toman foto así en playera? Sí, bro. Pero se meten la mano aquí, mira, para que se les mire así. Sí, no se come ahí. Hola. Ah, sí, no, no, se meten la mano aquí abajo, así, ¿verdad? O aquellos que se toman foto, pero compran una playera en el paraíso infantil, ¿verdad? Así, para que se vayan. No estoy agraviando, ¿verdad? Así, no. Se ve, nosotros... Solo que nos vemos redondos, no cuadrados, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de eso? Hoy tenemos con nosotros a alguien que ganó el título de Mr. Guatemala. ¡Órale, man! ¡Wow! O sea, ese cuate no tiene necesidad de hacer así. Hoy, de hecho, no me quito el saco, ni loco, definitivamente. Su abuelo fue fundador del primer noticiero televisado de Centroamérica. Es coach, conferencista, escritor, pero sobre todo, hijo de Dios. Eso es lo mejor. Así que démosle la bienvenida hoy a Willy Barrios. ¡Adelante, Willy! ¡Qué bendición tenerte con nosotros, mi hermano! Dale, pero sí suavecito, porque encima tú eres especialista en artes marciales y eso también está delicado. ¡Prom, te va a tirar la serie! ¡Adelante, Willy! ¡Adelante! De alguna manera, Willy, te lo digo sinceramente y no por chaquetearte, sos un paradigma para muchos. O sea, sí. Uno empieza a hacer abdominales y pone su video de Willy para por lo menos decir, algún día seré colocho, dijo Luis Quilo. Willy, bienvenido. De verdad, es un gusto tenerte aquí. ¿Por qué dedicarte al coaching? ¿Por qué hacer coaching? ¿Por qué ser conferencista? ¿Por qué enseñarle a la gente? ¿O qué es lo que le enseñas a la gente? Bueno, Tono, Totín, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Muy agradecido con esta oportunidad que me han de poder transmitir el mensaje que me pediste que transmitiéramos hoy. Claro, claro. Y fíjate que más que un coaching, yo me considero más que un coach, un mentor, porque coach, ahora todos son coach. Sí, ya me tiraste la pedraba también, pero está bueno. No, es decir, sin demeritar el trabajo de nadie, simple y sencillamente creo que ninguna persona logra salir adelante o logra salir, ¿verdad? O sea, avante solo con ciertas palabritas, con que de vez en cuando te visito. Entonces, como mentor, si tenés una persona que te mentorea, que te da seguimiento constantemente, uy, tenés una gran oportunidad de poder liberarte de muchas cosas y realmente venir y construir una estructura, la cual en muchos casos hoy vemos hoy en día en el mundo entero de gente que no tiene estructura, están desechas por dentro. Y por eso es que me dedico a hacer esto, a ayudar a la gente, porque yo estuve desecho por dentro por muchos años. Eso es lo más importante. Exacto. O sea, estuviste en medios de comunicación, etcétera, te moviste en un ambiente de alguna manera muy mundano, ¿verdad? Definitivamente. Bastante. Yo cuando te quedaste pensando, dije, tal vez me equivoqué, va, pero sí. Y es en ese ambiente, en ese proceso donde te encontrás con Dios. Ah, no, me encontré con Dios en momentos, en un momento hasta a los 27 años, ¿verdad? Este, casi como 5, no, mentira. Tengo 28. Ahí dejemos, el hombre se mantiene bien, pero no tiene 30. Pero en dólares, ¿verdad? No, este, ahorita tengo 46, a los 27 fue que me pegaron el frenón de mano. Ya era mucho, ¿no? Era una vida muy desordenada. Es que a eso me refería, o sea, recibiste un... Sí, un frenón. Hasta aquí, ¿verdad? Y ese frenón de mano, literal, porque fue un accidente de carro. Ajá. O sea, que sí fue un frenón. Ya había tenido un par de sobredosis y el accidente de carro no fue por sobredosis. Eso ya fue un tema como una lección más, porque yo ya tenía como seis meses de estar, de haberle traído mi vida al Señor, pero seguía todavía con... Queriendo hacer una última fiesta para adquirir, para ganar plata. ¡Wow! Obviamente yo no... Hagamos la despedida. Sí, pero... Exacto. Y aunque la intención solamente era plata, pues pasó esto, como si hiciera una lección, mira, por ahí no, hombre. Esa no es la forma correcta de hacer dinero. ¡Qué tremendo, mi hermano! ¡Qué tremendo! En ese accidente, de alguna manera, te ves confrontado con la realidad de tu finitud, ¿verdad? O sea, nos podemos terminar en algún momento, porque vivir un accidente de tránsito de plano impacta la vida como el que lo viviste, pues, ¿verdad? ¿Cómo llega Dios a tu vida a vos, hermano? Y fíjate que, cuando pasa lo de... Ah, bueno, sí, esto fue... Yo tenía, en ese entonces tenía seis meses de estar yendo a la iglesia, queriendo hacer algo, obviamente, que ya no tenía que hacer. Pero cuando llego a la iglesia por primera vez, un amigo que me invitaba cada rato, de hecho, él empezó a pasar por diversas pruebas, y yo sin saber, nos hicimos muy amigos, y empezamos a platicar y todo, y me invitaba a decir, no, hombre, no me estás invitando a esa cosa. O sea, no, 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 yo no soy de esa cosa. Vení, y me invitaba, y ¿verdad? Me recordaste a mí. ¿Verdad? Sí. Todos pasamos por ese... Y me invitaba, y me invitaba, y me invitaba, y definitivamente, que o sea, yo siempre le decía que no, a mí la mala, eso no es para mí, hasta que un día estaba un fin de semana, domingo, sin nada que hacer, ¿verdad? Ajá. Viendo tele, me aburrí, la apagué, y en eso suena el teléfono, ¿verdad? Ya, te estoy hablando de un tema de varios meses de estarme insistiendo. ¿Cómo estás, Willy? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Sabes para qué te llamo? Sí, otra vez le digo, no, no, yo no más. Pero mira, mano, me dijo, mira, no tienes nada que hacer. ¿Qué perdés, Luis? ¿Vas a perder algo? En el de Cuatema. Entonces le digo yo, pues la verdad, vamos pues. Y poniendo un pie en Casa de Dios, tenían como invitado en Casa de Dios a Joe Rosa. Ajá, ok. ¿Es deportista, vamos? No, 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 Joe Rosa es un predicador. Es un hombre deportista, fíjate. Puerto riqueño. Ajá. Un testimonio, o sea, si bien yo tuve adicciones y parranda y lo que querrás, pero obviamente de ahí no pasó, justificándose lo otro. Sí, uno dice, no, espérate, es que cuando yo lo escucho hablar de él, había sido una persona que había estado preso en Nueva York por años, estaba perteneciendo a pandillas, se conoció con su esposa de cárcel, la cárcel por carta, ex lesbiana, ex prostituta, ¿sí? Sí, entonces sí dijo él que también, creo que hasta donde recuerdo, había matado gente. Ajá. Entonces cuando yo escucho el testimonio, dije yo, fue un angelito. Un santo, sí, pues, sí salió. Exacto. No, yo un ángel, yo un querubín, ¿verdad? Ajá. Entonces dije, o sea, me impactó tanto que de hecho me recuerdo que ese día pedí hablar con él. Dicen, no, mira, es que así no, no, yo quiero, y yo necio, ¿verdad? Y sabes qué, humildemente él vino, no, voy a hablar con él. Y hablé con él. ¿Por qué había en miles? No, había terminado ya el servicio, ¿no? No, pero... No, pues, pero entre miles uno que pida, como para decirlo, o sea, como no. Sí. Y que haya servido. Sí, no, yo no sé ni realmente cómo, dentro de todo mi soberbia, todavía Dios fue misericordioso y le había dicho, mira, atendeme a este patojo loco porque necesitamos trabajar en él, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Y bueno, pues lo conocí, me habló y realmente con él fue que recibí al Señor en mi corazón. Y de ahí, pues, continué este proceso con este enemigo que fue el que me convenció, ¿verdad? Finalmente para ir y empezó un proceso muy bonito, pero muy duro. ¿Verdad? Y es que yo siempre he dicho, nosotros somos el resultado de la oración de alguien, bro. Somos el resultado de la oración de alguien. Alguien vino y oró para que nosotros conociéramos al Señor. En mi caso era una viejita que ni familiar era y que siempre sea para que un día tenga un encuentro personal con Dios. En este caso fue tu amigo que oraba y ahí va para la batalla, porque es una batalla el llegar a decirle a alguien, mira, Dios quiere cambiar tu vida y ¿qué es lo que lleva? Lo que lleva es lo que ha hecho en mí. O sea, y hoy es lo que ahora tú haces con otros. Puedes decir lo que Dios ha hecho en mí, pues también lo puedo hacer contigo, ¿no? Si lo hizo conmigo, ¿por qué no con ustedes? Con todos, ¿no? Willy, ¿fue duro? ¿Por qué fue duro? Describimos básicamente por qué lo duro. Yo creo que esto que voy a decir le va a ayudar mucho a muchas personas. Lo más duro para el ser humano, muchas personas dicen, ah, vos que dejar la fiesta, dicen, ¿no? Que dejar el guaro, que dejar el cigarro, que dejar la pornografía o el sexo ilícito o el visitar a no sé quién o mis amigos. No, no, no. Yo les voy a aclarar hoy qué es lo más duro para el ser humano, que ahora que lo veo con tanta claridad lo entendí. Lo más duro que... Yo pasé por situaciones espantosas hasta, bueno, económicamente me llegué a quedar hasta sin comer. Y la gente dirá, ala, sí es muy duro, a mí también me pasó eso y me pasaron cosas peores. Está bien, pero si analizamos bien qué es lo más duro para el ser humano, es dejar la vieja información que traías. Cambiar el chip. Eso es. La batalla, si te pones a pensar, la batalla es cómo me deshago de lo viejo. Ah, wow. ¿Verdad? Eso es todo, porque entonces estamos sufriendo. Y es que hay un quebranto del ego. Por supuesto, y estamos sufriendo por dentro porque no sabemos qué está pasando. Porque, obviamente, allá arriba, ¿verdad? Está entrando todo un... formatearon todo el tema, ¿no? Y está entrando un nuevo software donde hay una resistencia porque teníamos el software del maligno. Ahora, obviamente, nuestro papá nos está metiendo el software que él quiere con su información, no con la que nosotros teníamos. Y ahí sufrimos en esa... Esa es una transición, una resistencia. Entonces, mientras más resistencia pones, más te duele. Eso te quiere decir, porque, evidentemente, el primer paso es abrirle el corazón a Jesús, ¿verdad? Es correcto. Definitivo. Pero, ¿cuál sería el segundo paso que uno tiene que dar? Digamos, Cristo ya dio su vida por nosotros, nos salvó, y eso es excelente. Ahí nosotros ni hicimos nada. Él lo hizo todo. Pero el primer paso que uno tiene que dar en lo natural, ¿cuál sería, Will? Si quieres ser restaurado en ese proceso. Tener humildad. Wow. Reconocer que no lo sabes todo. Reconocer que estás mal, que necesitas ayuda. Estás mal, necesitas ayuda. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente que le cuesta tanto eso, porque el ego, ¿no? La soberbia. De hecho, obviamente, la soberbia es lo que te hace. No, no, yo estoy bien. Y hay gente que sabe que está mal. O sea, es más, puede cuantificar los malos resultados de su vida. No, no necesito ayuda. Y lo están viendo. Entonces, sí tienes que tener humildad. ¿Y en el mundo? Porque dice la Biblia que Dios al soberbio lo ve de lejos. Wow. ¿Querés que se acerque? Tienes que ser humildad. Entonces, te ama tanto que por lo menos todavía te ve. De lejos te ve. Pero te ve. Qué buenísimo. ¿Verdad? Pero entonces, si querés que se acerque, por eso es que dice también la Escritura. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero así, con altanerías y soberbias, mijito, de lejitos lo veo. Pero todavía te ve. Vos eso me gustó. Fíjate vos. Porque te quieren tanto. A pesar de que hay que apuntar varias cositas porque están buenas. ¿Se vale fallar? ¿Se vale fallar? Pues mira, vamos a fallar. Yo le digo a alguien, mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, o sea, ¿quién es perfecto? Decime. Nadie. Sí, no. No. ¿Falsos conceptos de masculinidad? De los que tuviste que abstraer. Te voy a decir por qué. Evidentemente, ¿para qué vamos a dar cuentos? A todos los hombres nos gustaría estar cuadrados y todo. Sería patético. No, a mí no. Es de duro orgullo. Solo que nos gustaría que existiera una pastillita, que nos la tomáramos y pum, ya estás cuadrado. Pero falsos conceptos de masculinidad que hayas tenido que romper para ser el Willy que hoy sos. Por lo menos unos cuantos. Sí, sí, mira, es que la masculinidad, yo creo que dista mucho de que tengas un buen cuerpo. Eso no te hace masculino. Yo creo que la masculinidad es un tema más que todo de actitud, ¿verdad? Correcto. Una correcta actitud. Yo creo que, mira, hay una diferencia entre ser hombre. Exacto. Y entre ser macho. Ajá. Por cierto, yo escribí una frase hace un tiempo atrás que, por cierto, las que más me lo van a agradecer son las mujeres porque es bien dura para los hombres. Existen, mire, pues dice, existen muchos machos que se convirtieron en eso porque se les olvidó cómo ser hombres. Guau. Fue el camino que agarraron porque se les olvidó. Sí, ¿no? Y es el tema cuando tenés, por ejemplo, yo había generado como que toda mi fortaleza estaba en mi físico. Ajá. En las cosas, en los campeonatos. Y es que es lo que ve la gente, ¿verdad? En los campeonatos, que en la televisión, que en el teatro, que en los cortometrías. Y ojo, yo pensaba que mi identidad se basaba en lo que hacía. Exacto. De hecho, estuve escuchando hace poco a Dante y él hablaba que realmente nuestra verdadera identidad únicamente la vamos a encontrar en Cristo. Él es el que nos da nuestra identidad. Así es. Pero, ¿cómo es que nosotros entendemos eso? Cuando llega el punto que nos sentimos vacíos, entendemos de que nosotros nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino está cuando nos ponemos a la par de. Guau. ¿Verdad? Es cuando estamos con él, que tenemos identidad. Fuera de él no somos, no tenemos identidad. Estamos queriendo adoptar algo de alguien más o de algo que ni siquiera, o sea, tiene nada que ver con nosotros. Por eso sufrimos más de la cuenta. Y hacemos sufrir a la gente. Y hacemos sufrir a la gente. Qué grueso. Yo perdón que lo diga así, pero ahorita sí me salió así religioso. Qué tremendo. Willy, perdona, sí, te tengo que preguntar cómo te contacta la gente. Nos queda un minuto, un minuto y medio. ¿Cómo te contacta un minuto? ¿Cómo te contacta la gente? Porque hay demasiado. Mira, aquí podríamos hacer un programa de tres horas. En todas las redes sociales, Willy Barrios F, ¿verdad? Solo en TikTok estoy como Willy Barrios 3. De ahí todas las demás como Willy Barrios F. Y soy un especialista en liderazgo motivacional en el área de la sanidad emocional. Y doy conferencias para empresas, programas también, ¿verdad? Para, de manera individual, para parejas que tienen muchos conflictos en la relación de pareja y grupos, ¿verdad? De hecho, te he visto sirviendo con jóvenes en conflicto, con jóvenes, con necesidad. Te he visto sirviendo por ahí. Sí, hemos estado también, hacemos esta... Y eso sé que Dios lo premia, mi hermano. Amén. Pues, vete, te voy a decir algo. Yo creo que la Biblia es clave que da de gracia lo que recibimos de gracia. O sea, hay algunas cosas que me competen a mí dentro de mi trabajo, pues que es mi trabajo, ¿no? Pero hay otras cosas que definitivamente jamás se cobraría un solo centavo. Porque también me recuerdo que hubo mucha gente, hubo mucha gente que no me cobró absolutamente nada a mí por servirme. ¡Uh, qué buenísimo! ¿Verdad? Lo que sembramos, cosechamos. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, sí? Excelente. De verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros, Willy. Hay demasiado que preguntarte, hermano, demasiado que saber de vos, pero para eso están las redes, hermanos. Ya sabes, Willy. Y solo una última cosa, Willy ha incursionado en aspectos seculares, donde probablemente el cristiano promedio o el pastor promedio no puede entrar. Entonces, Dios nos usa de diferentes maneras y eso es lo lindo de la diversidad y cómo Dios es diverso, multiforme. La Biblia lo llama multiforme, se mueve de diferentes formas. He visto que te ha citado gente famosa, secular. Sí. Acabo de ver uno que no va a mencionar, porque para qué hacerle publicidad, pero secular, famoso, que te está citando en su TikTok. Buenísimo, que Dios te bendiga, que siga haciendo luz, mi hermano, y qué gusto haberte tenido con nosotros. Un placer. Siga en este su programa, que se llama, ¿cómo se llama, Willy? No mires para allá. Noches, Toro. Noches, Toro. Noches, Toro. Noches, Totín. Noches, Totín. Bye. Nos vemos. Dios me lo bendiga.